Baby, ay, baby, deja que yo no paga el voto pa'cá Ay, se me lo manda a tu esa baby Que le peleen y sube junto a el panty Lo que está rico no se tapa Pero si le está rico tracata, como es Quiero beberriendo a tu esa baby Que le peleen y sube junto a el panty Dámelo a mi gato Dámelo a mi gato Dámelo a mi gato